bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria hoy os traigo un vídeo del save file porque creo que es una de las cosas que más se repiten en los comentarios preguntándome cuando voy a subir un vídeo de esta partida que estoy haciendo construyendo yo todos los solares y todas las familias y haciendo que estén entrelazados unos y otros y lo que hago ahora ya hace unos cuantos mundos es enseñaros ese mundo cuando lo termino y claro el save file no es que lo haya abandonado lo voy haciendo cuando tengo ganas de construir porque ese es el problema o sea para construir al menos yo tengo que estar en no sé si inspirada pero bueno tener ganas de construir hay veces que tengo muchísimas ganas de construir y durante varios días hago un montón de casas pero luego hay una temporada en lo que a lo mejor estoy dos semanas que no me no me nace no me sale no no tengo yo esa cosa de hacer una casa y que la vea y diga pues me ha salido bonita me gusta entonces hacer el save file lleva un tiempo ya cuando lo empecé sabía que me iba a llevar mucho tiempo ya llevo hechos varios mundos pero aparte de hacer las construcciones que pues es lo que más tiempo me lleva pues tengo que hacer las familias y tengo que conectarlas todas porque me gusta que todos los mundos de alguna manera estén conectados unos entre otros porque es como todo un universo no entonces me gusta que estén conectados tengo que inventarme un poquito las historias de cada familia lo que estoy haciendo últimamente es completar los dos mundos vacacionales tanto el de selva dorada como el de granite falls esta construcción que estáis viendo es en granite falls es un alojamiento de alquiler quería hacer una casita como una especie de cabaña perdida por ahí entre las montañas y que fuera pues solamente para un par de sims en mi mente es un sitio perfecto para ir de luna de miel o de escapada romántica un fin de semana es muy sencillita tiene las cosas básicas porque en este mundo lo que voy a hacer es poner bueno es muy pequeño y no tengo espacio para todo pero bueno voy a poner dos solares comunitarios mínimo para poder hacer cosas porque a mí el mundo de granite falls me gusta mucho y es un pack que una vez que lo exploré que lo exploré hace poco pero explorarlo completamente me sorprendió porque no sabía que tenía tantas cosas y realmente es un pack está muy bien pero cuando vienes aquí de vacaciones no tienes sitios a los que ir no porque el pack lo que trae sobre todo son alojamientos de alquiler y en realidad no necesitas tantos así que hay dos solares que ya he hecho como solar comunitario para poder ir y hacer varias cosas y bueno normalmente nos enseño cómo voy haciendo las casas las últimas creo que fueron las dos fraternidades del mundo de la simplutense porque me gusta más enseñaros ya todo el mundo terminado sobre todo si no hay en muchas familias en ese mundo no los primeros mundos que hice pues tenían muchas familias pero los siguientes ya han tenido cada vez menos sims y cada vez va a haber menos sims porque hay un límite máximo así que voy controlando mucho cuántos y os voy poniendo en la partida pero bueno básicamente este vídeo es para que veáis bueno una construcción evidentemente pero aparte para deciros que no he dejado de hacer el 6 file simplemente es algo que lleva mucho tiempo y no siempre puedo construir porque no siempre aparece esa inspiración es que yo necesito para ponerme a hacer una construcción y otra pregunta que se repite mucho es cuando voy a poner a descargar el 6 file podéis descargar el primer mundo que hice que fue delusion bay eso lo podéis descargar necesitáis tener la expansión de perros y gatos porque es el mundo de esa expansión y después decidí compartirlo cuando ya esté todo terminado porque si os lo comparto antes yo siento que está sin acabar porque hay muchas familias que las tengo en el cajón de familias tengo varias construcciones y cosas hechas en diferentes mundos no me pongo solamente en un mundo y estoy ahí hasta que lo termino sino que pues me apetece construir en un mundo y me voy para allá y luego otro día me apetece hacer una familia de otro mundo y voy para el otro lado entonces lo tengo todo un poco como a medias y claro compartiros el 6 file así a mí pues no me gusta prefiero que ya esté todo terminado que ya estén todos los mundos y todas las familias conectadas luego aparte estoy aprendiendo a utilizar el mod tool se llama t o o l este que te permite mover las cosas en los objetos no girarlos y demás pero no para eso sino para poder decorar lo que son los espacios públicos por ejemplo en new crees hay varios parques que están casi vacíos o sea no no tienen casi nada entonces me gustaría ponerles más cosillas para hacer y con ese mod se puede hacerlo entonces una está aprendiendo mira me está costando bastante el mod no os voy a negar que no lo comprendo ya he visto varios tutoriales al final creo que he aprendido gracias a un tutorial de kai belver muchas gracias kai porque es el único que al final he conseguido que mi mente hiciera clic y dije vale ya lo pillado y fue gracias a la explicación de kai si queréis ese tutorial os lo os lo busco y lo dejo la descripción vale pero si vais al canal de kai belver ahí lo tenéis y pues estoy intentando aprender sin liar la parda a utilizar ese mod para también decorar después todos los mundos un poco las zonas públicas no mucho porque a lo mejor si lo recargo demasiado pues en la duda de siempre igual genera la gente entonces bueno ponerle cuatro cositas para que quede más bonito y bueno en cuanto al solar como os dije pues es un alojamiento alquiler muy muy pequeñito tiene un dormitorio completo también un baño completo y una pequeña cocina yo cada vez que vengo a granitos la verdad es que poco estoy en el solar donde se supone que duermo prácticamente nunca estoy yo siempre ando por ahí buscando insectos o pescando viendo el paisaje las cascadas o lo que sea pero yo en el solar normalmente no estoy es más de normal me llevo siempre una tienda de campaña en el inventario y la pongo por donde esté y ahí me quedo a dormir la verdad no sé si vosotros como utilizáis esta este pack pero yo el poco estoy en el solar pero bueno tengo que ponerlas porque tienes que alquilar una entonces bueno son necesarias mi idea es poner en aparte de esta otra más grande pues si tienes una familia ya más amplia luego otras en plan acampada que son las que a mí más me gustan en verdad no las que son ahí pues simplemente las tiendas de campaña y poco más y también voy a modificar el solar que está oculto todavía no sé muy bien lo que haré pero bueno pues quiero que tenga un poco de lore el ermitaño o ermitaña no sé en esta partida si es un hombre o una mujer porque depende de la partida cambia no no he ido entonces no os lo puedo decir que este mundo en sí no puede tener familias pero sí que tiene varios npcs como es el ermitaño en los guardabosques y también los osos que yo no soporto pero bueno estar están ahí que hacemos los ignoro y ya está y bueno pues nada más espero que os haya gustado en la construcción es una casa muy sencillita y muy muy pequeñita pero bueno me ha gustado mucho hacerla este tipo de casa siempre me gusta mucho hacerlas así perdidas hay un poco entre la montaña y muy rústicas es el estilo que más me gusta hacer y pues nada más si os ha gustado podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo un poco más Este es el canal de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.